Yokai. El folclore japonés está plagado de monstruos, algunos aterradores y otros casi simpáticos. El anime, el manga y el cine de terror los han desempolvado y los han hecho aparecer en nuevos entornos. Casi todos son al tiempo buenos y malos, porque así es la naturaleza humana, pero también porque a lo largo de los siglos, en cierto modo, han sido domesticados. Es el caso del kappa, pequeño espíritu de los ríos, o el tengu, el hombre pájaro del bosque, que encarnan el miedo a la naturaleza y su violencia, y a medida que el hombre aprendía a canalizar sus fuerzas, se convirtieron en poderosos aliados. Los oni, demonios de fuerza sobrehumana, son igualmente ambiguos. Pueden ser torturadores de los condenados o combatir el mal. Hay también criaturas femeninas, también amenazantes y asimiladas a la naturaleza salvaje, que dan lugar a multitud de monstruos, desde Yamamba, la bruja de las montañas, hasta la bella Yuki Onna, que domina las nieves y asesina viajeros, pasando por Futakuchi Onna, que tiene una segunda boca escondida en el pelo. También los objetos de la vida cotidiana pueden convertirse en monstruosos. El paraguas, el cuenco de saque o la tetera, pueden cobrar vida al cabo de cien años y cambiar de aspecto, transformándose en su kumogami, como karakasa, la perturbadora sombrilla con un ojo y una pierna, en lugar de mango. Muchos yokai son animales mutantes, a medio camino entre la bestia, el hombre y el espíritu. Nekomata, el gato de doble cola, tiene poderes de nigromante. Okami es un lobo divino, y Kitsune, el zorro, se transforma en una mujer atractiva para seducir y arruinar a los desafortunados que se cruzan en su camino. Tanuki. El premio al monstruo más simpático se lo lleva Tanuki, un ser parecido al mapache japonés, que con las bromas que les gasta a los humanos, es el protagonista de infinidad de cuentos. No es raro encontrarlo convertido en amuleto de la suerte, representado con sus enormes testículos, su característica distintiva, echados al hombro como si fueran un fardo o transformados en tambor.